Es que yo aspiro a una oportunidad de poder administrar la ciudad desde lo aprendido y desde lo hecho en la empresa privada. Así anunció oficialmente a través de Noticias NBC el empresario Carlos Alberto Perea su aspiración de ser el próximo alcalde de Cartago. Para lograr ese objetivo, Pacho Perea ya tiene asegurado el aval y conformado un equipo de trabajo que lo acompañará en su campaña. El aval me lo dio el partido del maíz, donde yo les expresé mi necesidad de declararme más de un centro político y no de una derecha o de una izquierda, donde pudiéramos llegar personas que se puedan identificar en estas ideas y en este nuevo tema y mirar a ver si la ciudad desea darnos esa oportunidad y poder administrar bienes públicos. Háblese de presupuestos, háblese de bienes, háblese de programas desde una óptica empresarial y con un equipo conformado desde la competencia y desde la meritocracia. Su larga experiencia en la empresa privada espera ponerla ahora al servicio de la ciudad. Mire, yo pienso o pensamos o llegamos a la conclusión que el 60% de la administración de una ciudad se va en dos cosas, en cuidar el erario, en hacerlo rendir, que eso es lo que hacemos también en las empresas, y en cuidarlo jurídicamente. ¿Por qué defenderse uno? Uno se debe encargar de eso. Pero un administrado lo que debe hacer es cuidar, según las leyes, el dinero que es público y es de todos para que rinda un poquito más en todas las obras y en toda la inversión social que debía hacer un municipio. La generación de empleo para que los cartagüeños tengan más oportunidades es una de las bases de su proyecto. Quiere oportunidades de empleo, para eso tenemos que vender una ciudad desde muchos ejes, desde lo turístico, pero para eso necesitamos crear un buen producto turístico, desde un aeropuerto donde tenemos que estar haciendo una gestión en Bogotá. Han habido unas inversiones muy interesantes en las dos últimas administraciones que tienen que tener continuidad de esos procesos y programas. Y una propuesta clara es, pongámosle sentido común a las cosas. Yo pienso que los partidos políticos se vuelven muy filosóficos, y esto no es con filosofía, esto es con trabajo, con trabajo y con trabajo. Y a eso sume la eficiencia y sume el sentido común. Así de sencillo es el tema de las empresas privadas, y no lo veo lejano a que sea igual el tema de las empresas públicas. Pacho Perea cree también que la ciudad debe crecer a la par con la tecnología. Yo sí quisiera que la gente pudiera pagar por un PSE sus impuestos prediales, que la gente pudiera bajar una factura, que hubiera una urna virtual de quejas y que todo un equipo de una alcaldía lo pueda revisar y mirar. Y por qué no, y por qué no darle un incentivo a las personas que nos manden fotos, nos legalicen esa queja y la caractericen. Ejemplo, un sifón, no hay un sifón, necesitamos la información de dónde falta para salir rápido. Y para eso hoy en día hay mucha tecnología. Y también consideramos que las secretarías deben estar en manos de personas que tengan la competencia muy específica, que es lo que nosotros hacemos en la empresa privada. Traer la gente que sabe para desarrollar los programas, los presupuestos y trabajar sobre objetivos claros de una empresa como lo es una ciudad. Terminó afirmando que no se considera político y por eso su campaña se hará de una forma muy diferente a las tradicionales. La idea es hacerle e ir hasta el final y tener una manera diferente de presentar nuestras ideas y nuestro programa. Yo que invito a la gente, todas las campañas son respetables, todos los candidatos son amigos míos, gente a la que conozco, gente a la que le respeto su metodología, pero nuestra metodología es muy diferente y yo invito a la ciudad esa a que miremos más programas y propuestas que partidos políticos, que colores y buscar y enterarnos si la ciudadanía y el elector está preparado y quiere una nueva propuesta.